y bueno raza al parecer y muy evidentemente ya amaneció en algún momento batallé un montón para dormir pero no encontré el punto este arbolito y me fui güey estuvo cool es la primera vez que duermo en un árbol nada más que se me fue un poquito el tiempo ya son las 9.50 tenían grabación los plebes no sé si se hayan no sé si se hayan ido ya a grabar o sigan ahí en la casa en la que nos estamos quedando así que me voy a bajar de aquí güey y vamos a ir a checar si esos güeyes ya se fueron o qué pedo porque no sé en dado caso de que no estén ahí voy a tener que proceder a continuar esta travesía en otro lugar ay que bonito es la verga aquí vengo llegando al lugar de los hechos y lo único que voy a decir es después de haber visto esta escena es jajaja y jejeje no esta el carro ya se fueron estos güeyes Bueno, como ya les había dicho No sé a dónde van estos güeyes Pero yo voy a continuar esta travesía Es complicado grabar en la calle Tienes que buscar la luz, etc Te amo Yo creo que voy a ir al centro de una fonda o algo así A comer algo rico Porque aquí se come bien rico en fonditas Entonces Los dejo Así es esto Caminando las calles me encontré con un vehículo De primera clase ¿Y esa ranfla quema o qué? Chale, es de un cliente Una de las mejores camionetas güey Carros, no sé De... ¿Qué he visto güey? Me acuerdo que un tío tenía una y... Me gustaba mucho verla porque era muy particular ver una camioneta Un carro que tuviera caja de esa manera Raza, me cansé de caminar Así que decidí pedir un Uber Y me di cuenta güey que aquí hay Uber Pool Así que estoy esperando ya nada más que llegue En un momento Vamos a ver qué pasa güey Lo que pasa es que me toca con una viejita güey Un señor No sé Así que Nada, vamos a esperar a este brother ¿Qué pasa? Llegué dice Llegué, ¿dónde llegaste? Ah, ok Ahí llegó ¿Jesús Javier? Sí, yo soy Buenas tardes Queda ahí, buenas tardes Hola, mucho gusto Javier ¿Qué vas a pasar? Ah, qué bonita está su ciudad Es muy bonita su ciudad Sí Es una chulada ¿Dónde eres tú? Juliakán ¿Entonces vivo aquí toda tu vida? No ¿No? Pero llevo 10 años viviendo aquí Órale Estoy documentando Si les molesta No Yo les puedo hacerlo Es que Mis amigos me dejaron afuera De la casa Y me vine al centro a vagar ¿Qué puedo ir a hacer ahorita en el centro? Divertido Conocer los museos ¿Los museos es la clave? Ajá ¿Cuál es el más chilo? Yo he ido al A este ¿Cómo se llama? Donde Donde había huérfanos ¿El oficio Cabañas? El oficio Cabañas Que tiene las obras De este güey Pero no he ido a otro lugar Además Confeos ahí Ah, sí Entonces en el palacio De gobierno del estado Y en el museo Donde era el congreso Antes Te voy a dar un rondín A ver qué sucede La primera vez que me subo Una uberpool Es que allá donde vengo No Pura carretas Ajá Y caballos Y calandrias Oh, sí Y Acá flash grabando niños corriendo así como turista tal cual es bien curioso cuando andas de turista porque andas acá wey pasa una mosca y la grabas porque es una mosca que no es de allá pues entonces grabas otras cosas estamos mal wey de la mente muy mal y una basura para grabar pegue 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 burbujas seguimos documentando este lugar es uno de mis favoritos que siento que estoy como en pinche de roma o un pedo así wey observa esto observa es un teatro que está aquí en el pool centro en verga wey me encanta wey esta ciudad probablemente este sea uno de los peores videos que has visto en tu vida porque no soy el mejor videógrafo y el mejor blogger pero estoy haciendo mi intento por ustedes ah mira ya venden cordones les cuento que anoche estaba lavando mis tenis los que se enlodaron en la parcela en la que robamos mangos jiji y se fue uno de los cordones por ese por el hoyito bien raro y si cordón mide como dos metros y se fue como nada así que voy a tener que comprar unos aquí brother sigo en la búsqueda de agujetas hay una amplia gama pero no hay de los que yo quiero creo que aquí están no hablas de un tema como que especial veo mucha raza pidiendo lana en la calle no voy a grabar un vídeo dándole dinero porque sea muy careta pero no sé wey ustedes qué opinan con este rollo de que la gente que pide dinero en la calle porque mucha gente se toma eso como un estilo de vida digamos que en algún punto caen al punto de tener que requerir a pedir dinero en la calle pero de repente ven que les va bien y piensan que ya es como su empleo entonces no sé qué hacer cada vez que gente pidiendo la calle no sé si me están mintiendo no es y está sucediendo algo real que está pasando un momento duro así que qué haces qué haces qué haces cómo cómo abordas eso simplemente das tu dinero y y aceptas que así es y qué tú haces dinero con la fe o cómo está el pedo pues si bien dar es como un buen acto con un acto de buena fe regalar el dinero a alguien que se aproveche de ti también es como que tonto hacerlo entonces este tema delicado si quieren si comparten algo de eso conmigo con los comentarios algo y conversemos conversemos o bien el trabajo de estas personas es impresionante poner cada una de esas piezas imagínate esto es un cráneo de venado lleno de cháquilas máscaras retos puntaritos pulseras un tema borras también exóticas para cuando la para cuando en ver ni estas gorras ingresos imágenes 2 bears 2 ping mí ABONPAG mirina p urloj ni que que se llame miniclips, miniclips bellos, miniclips de recuerdos, como las historias de Instagram pero en YouTube, miniclips que te transporten como a otros lugares, Alan ahí está el compa Roche que cosa tan bizarra esto, ese tipo de cosas que me gusta ver, mira esto aquí está un men, que está a desproporción con el traje que porta, tiene un pajarito en su cabeza tiene brazo en su pluma, empieza acá, es una banca persona aquí hay una banca, básicamente te sientas en su falda está muy trip, está muy trip imagínate tener esto en tu cuarto decorativa totalmente, tiene su columna vertebral aquí, todo el dedo hay un glúteo, que buen glúteo es, que rollo niño me escucha, hey, me escucha me metí a un museo porque es vital wey, meterte a un museo si vas a una ciudad a la que lo construo recibido, es vital saber que hay ahí, saber que atesoran ahí eso es un reflejo de la cultura de cada lugar, importante, se puede grabar, se pueden tomar fotos pero sin flash, pero primero, vamos a entrar al baño wow, que trip checate esto wey, checate esto es el tipo de cosas que tendría en mi casa está hecha wey con hilos pegados con cera con lo que escuché te ponen cera a la tabla y pegan todos esos hilitos un poquito son patrones tradicionales está cool que curioso que allá afuera había una tienda donde hacían exactamente lo mismo y estas personas valoran más el trabajo de estos weyes ve es como lo mismo, pero aquí está en un museo para que se den cuenta que hay como muchas obras, cositas que hace la raza afuera que rifan igual forma que los subvaloramos porque decimos ay, de los cinditos y la madre hay gente bien talentosa haciendo cosas bien cabronas que nadie conoce y que nadie nadie los trata como se deben pórtense bien cabrones tienen harto mira, por ejemplo wey este es uno de los mens que hizo un montón de obras y es una persona que que porta su vestimiento tradicional le dicen artesanías pero hay raza que fuck ya wey ya me salí de esa expo porque parezco white sican acá diciendo que valoran el arte mexicano y la chingada aparte para empezar no soy blanco wey y sería muy mamón que yo estuviera jugando la de white sican queriendo decir que que el arte mexicano y así si wey, vean cosas chingonas y ya y aparte ya llegué al baño ah, está cerrado no mi parte favorita es estas cúpulas que son de alfaros y queiros siempre ya he venido varias veces y me encanta venir aquí wey es un tripsote es una cosa impresionante wey se va esto wey así como se están mareando ustedes así se sienten en la vida real aparte hay una persona aquí que explica todo el trip esto es mi parte favorita wey fíjate esta bella podría quedar horas aquí wey no sabes de que me estoy dando cuenta wey que soy uno de los imbéciles más grandes de la tierra wey dije que era de Siqueiros y es de Orozco no pero wey bye no me lava los dientes wey no me lava la cara wey no ha hecho nada por mi así que esa es mi oportunidad soy un estupido soy un estupido y te vamos a comstar para amarrar los dientes siempre pasa esto wey No sé si les pasa a ustedes, güey Pero a mí me caga, güey Ver este tipo de letreros porque Me dicen, hazlo Cuando me dicen prohíbe el paso Me pregunto ¿Por qué me lo prohíben? Pues supongo que hay algo chilo ahí Entonces Básicamente yo lo que procedo Cuando me prohíben Es proceder Oh, sí Vamos a ver Lo que pasa es que me saquen Y que me equivoqué No era nada del otro mundo Solo un parquecito Es todo Vamos Pues la pintura la he visto Como unas Cuatro veces, güey Las cuatro veces me da miedo, güey Cuachete esto Mírala profundamente Va o viene Que alcanzas a ver Para todas las personas que Tienen la mentalidad de que Que es el arte, güey O sea, porque eso vale tanto Este estudio Lean estudio Es algo que a mí En lo personal Me sucede un montón Entender El arte no siempre tiene que ser bello Ni fácilmente interpretado Simplemente tiene que ser En lo personal Un reflejo de lo que sientes De lo que vives Una interpretación De tu subconsciente No siempre tienes que expresar Porque en dado caso Eso no sería arte Sería Para mí Simplemente Una interpretación Un material que estás creando Para vender Por cierto Esto está muy cabrón Hizo rostros Es como cartón Es que ha hecho esto, güey Esta pintura es como una crítica Al sistema capitalista Y a los pedos de Que genera el dinero Y todo ese tipo de cosas Todo lo que envuelve Pues el sistema capitalista Y justamente Me transmite como asco, güey Que yo supongo Lo que quiso el pintor decir Que da asco Que asco Este es un lugar impresionante Básicamente el lugar Donde estuve En todos estos Bueno, en estos minutos Fue este edificio Que aquí tiene una maqueta Miniatura Para que ustedes Se den cuenta Más o menos una idea De los lugares En los que estuve Esta Esa es la cúpula Donde está la pintura ¿Se acuerdan? Donde me encosté En el suelo Y todo eso No, pues Este es todo el auspicio Esta madre, güey Era un Un orfanato Para los niños Que quedaban huérfanos Por el rollo de la revolución Y todas esas mamás El vato este Justamente Que se apellidaba Cabañas No sé qué era Este soy franco Ayudaba a los niños Los cuidaba Y la madre Fue el fundador De esta madre Y fue el que creó Justamente Todo este edificio Y nada, güey Eso es nada más Para que tengan Una idea más clara De dónde Hemos estado Y no sé Incentivarlos De alguna forma Para que Vengan a Cuando vayan a ciudades Vayan a Vayan a los museos, güey Porque Es como donde se concentra La cultura de lo mejor Lo mejor Sale Éxito Petsos Como vieron Yo me le desapareció Al comparros Ayer Y como vieron También Yo anduve en la calle Dormí en la calle Me vine al centro A disfrutar No grabé mi desayuno Dije Es desayuno Pero Sé que el squad Está grabando Un video De tortas Y como ya Pego la hambrita Voy a dirigir con ellos Para Pues nada, güey Ya encontrarnos Y Seguir la vida juntos Así que Vámonos Bueno Yo voy que voy a apuestar Más me duele A ver Ponen las gafas Pachan Si me salió padre El perrito Regálenme un aplauso Este es un Rottweiler Entrenado Brinca 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 tres veces Échate una maroma Haz pipí Perdón Pero ahí le gusta Hacer piqui Ya mijo Cálmate mijo Cálmate La niña También quiere bailar Vean Cómo se les puede Enseñar A los niños A bailar Ya no dejes Que estén tanto En el Face Eso 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 Y lo No te vayas Cabrón Sabes que We Te voy a confesar Muchos pecados He tenido Va cabrón Amén 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 Pero ¿Me compras la otra memoria? O la haces? Si la haces? Bueno Vamos a ir ya para allá We ¿Por dónde los veo? ¿Ayer? Ok Voy a pedir Ya está Arre Les caigo Bueno Raza Para ya no agregar Tanto Relleno Uno de mis lugares Favoritos También Es esa rotonda We Es un lugar Perfecto Para dormir La verdad No es que yo duerma En cualquier lugar Raza pedí otro Uber 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 Poole Y Ahora si va a tocar Con una chica A ver qué pedo Vamos a A cotorrear a la raza A ver qué sucede Arre o qué Buenas Me dice el vato ¿Tienes cagón este güey? Dice Me dice ese güey Estoy en independencia Alcalde Dude Supieras que soy de Culiacambro La neta No sé ¿De qué hablas? No tengo Ni la más mínima idea De qué hablas Pero Pues traigo GPS Y voy caminando Al taxi Buenas Si yo Yo soy Hola Bueno Raza Ya nos subimos Al Uber Pool Con toda la gente Aquí super amena Aquí el men Pues Me ayudó Me esperó Pensé que me iba a dejar Pero fue tan amable De esperarme Así que Ya vamos con el squat Para Terminar este video Y pues nada Con permiso Ahorita voy a A llegar con el squat Gracias por acompañarme En nuestra travesía Ya nada más falta Pues el reencuentro Se están grabando Que bien se la navegan Que bien se la navegan Que red contigo Uy Pues no me abrieron Te desvelaste Ay que tiene No me abrieron Ah bueno No me abrieron no todo es tragazón amigos vayan a ver el video del niño se nos perdió y ahorita va llegando el hambre me gano y aquí andamos eso también es cierto voy a pedir así que se acabo este video bye y 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